El Doctor de la Cucucucumbia No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca amas, jamás Nunca amas, jamás Escucha, I love you De mi corazón En pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente a Dios Que no me ibas a engañar Jamás Jamás, jamás Nunca amas Nunca amas Nunca amas Nunca amas Jamás Nunca amas Ash ¡Gracias a ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video